Hola, hola, soy el Padre Pepe, hoy es jueves de la primera semana de Pascua y vamos a estar haciendo una misa explicada. Bienvenidos. Bienvenidos a los que van llegando. Ahí tenemos 10 personas. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Quién es? Buenas noches. Vigia, bienvenida. Azor, buenas noches. Vamos a ver si cambiamos los colores de aquí, que se vea más bonito. Ajá. Buenas noches. ¿Quién más va llegando por ahí? De Iri, de buenas noches. Alice, buenas noches. Monsi, bienvenida. Ramona, gusto verla. Qué gusto. Tata, gusto verla. Vamos llegando poco a poco. Victoria. Ajá. El teléfono de su mamá. Muy bien. Bienvenida, Victoria. Aquí soy. Carmen. Hola, hola. Juan, bienvenida. Lores, bienvenida. Qué gusto. Vamos llegando aquí. Buenas tardes. Nachima, desde Nashville. Bienvenida. Del mar y buenas noches. Gusto verla desde Maryland. Ahí está toda la familia. Qué gusto. Gusto verla otra vez. Nachima tiene ahí a Bernie que se salió de la ya de la elección. Qué triste. Dios nos ayude a ser un mundo más... más justo que la política ayude, ¿verdad? ¿Quién está por ahí? Félix. Luis Méndez, bienvenido. Gusto, gusto verte. Eh... Hoy hace... Ay, mira, de tu primera comunión. Qué gusto. Pues... pues ahora... y... oramos por un agrupado Paco. Oye, que este hospital es sanco. Así como no. Con mucho gusto. Las de Terra. Selva Kuki. Milagros. Dios me las bendiga. Las operarias evangélicas. Dios me las siga bendiciendo. Melisa Hernández. José de Diepa. Bienvenido desde Jacksonville. Qué gusto. Miriam. Buenas noches. Dios me las bendiga. Miriam. Buenas noches. Miriam. Buenas noches. Miriam. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos mucho que cubrir. Eh... hay mucho en la misa de lo que hay que hablar. Esperemos que nos dé... que nos dé tiempo para cubrir todo. Y, para eso, pues, vamos... eh... comenzando. vamos a tener solamente la música de entrada y de salida Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo 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 Señor Jesucristo, Jesucristo, aleluya, 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 aleluya. Pues comenzamos esta Eucaristía como lo hacíamos siempre, poniéndonos en la presencia del Señor. Comenzamos con una serie de ritos, se llaman los ritos iniciales y el propósito de estos ritos es ayudarnos a entrar a la presencia de Dios. Porque eso se trata de la Eucaristía, de entrar en la presencia del Señor. Así que comenzamos con esta música para prepararnos en nuestro interior. Comenzamos normalmente en una procesión, hay tres partes que vamos a tener hoy. Primero los ritos iniciales, que ahora lo explicamos, que es llegar a la presencia del Señor. Segundo la liturgia de la Palabra y tercero la liturgia de la Eucaristía. Así que vamos a dividirnos en esas tres partes. Y antes de hacer la señal de la cruz, algo importante es que está la música, nos está ayudando a prepararnos interiormente. Y luego va la procesión que hay un orden importante. En el orden del mundo, siempre el que va enfrente, si hay una línea de funcionarios de gobierno, por ejemplo, el que va enfrente es el rey, la reina, los hijos, después el gabinete y todo lo demás. Aquí, siempre en la entrada de la liturgia de la iglesia, el que va hasta el último es el sacerdote. Y esto representa a Cristo. Así que el que quiera representar más a Cristo, que se ponga hasta atrás y que se ponga a servir. De eso se trata. El sacerdote siempre va vestido con una estola y la casulla. Y anteriormente, el sacerdote usaba la estola de diácono, después la estola sacerdotal y luego ya la casulla. Que eso podría ir por fuera y por dentro. Pero la idea era que lo que significa la estola de diácono, diácono quiere decir el que sirve, el servidor. O sea que la vocación principal del liderazgo cristiano es desde el servicio. Esto nos recuerda el lavatorio de pies. Que Jesús dice, ustedes me llaman señor y maestro. Si yo que soy su señor y maestro, les he lavado los pies, pues ustedes hagan lo mismo. Así que ya, de entrada, comenzamos observando una invitación a seguir a Jesús. Que siendo Dios Todopoderoso, ha sido el servidor de todos. Y comenzamos, entonces, con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto que acabamos de hacer, es algo muy bello. Porque fíjese que usted se ha puesto en presencia de la Trinidad. Y es lo que, de las cosas más grandes que Jesús hizo, es que unió el cielo y la tierra. Y lo que nos permite, al unirse a nuestra alma, por nuestro bautismo. Lo que nos permite Jesús hacer es convertirnos en parte de la Trinidad. Convertirnos también en hijos, como Jesús es. Por adopción lo somos nosotros, Él es por naturaleza. Pues nos convertimos en parte de la Trinidad. Y el Espíritu Santo habita en nosotros y se vuelve uno con nosotros. Y eso quiere decir que vivimos dentro de la Trinidad. Y eso se trata cada vez que decimos, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es uno de los cuadros más antiguos de la Trinidad. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fíjese que hay una tercera persona o cuarta persona ahí. Y somos nosotros. Está abierto ese cuadro. Están el Hijo y el Espíritu Santo como abriendo la mesa para que vayamos a sentarnos. Y eso es como comenzamos todas las liturgias. En el nombre del Padre, que es nuestro Padre. Del Hijo, que se ha vuelto nuestro hermano. Y del Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos trae a su presencia. Así que, pues entramos siempre a la presencia de Dios. Estos son los ritos iniciales. Entrar a la presencia, reconocer quién es el que nos llama. Por eso a mí me gusta comenzar siempre con un respiro profundo. Si lo podemos hacer ahora, preparamos nuestro cuerpo para entrar a la presencia de Dios. Nos soltamos todo lo que nos preocupa. Respiramos profundamente. Nos llaman de esa presencia, de ese abrazo de Dios. Y en esto que reconocemos quiénes somos ante Dios, siempre toca reconocer la grandeza de Dios, nuestra pequeñez. Que Dios es perfecto todo amor y que a nosotros se nos queda corto, seguido. Podríamos decir que es imposible en realidad entrar a la presencia de Dios porque somos imperfectos y Dios es perfecto. Pues a través de Jesús lo podemos hacer. Y es cuestión de reconocerlo. Por eso comenzamos todas las Eucaristías reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros, reconociendo su misericordia, reconociendo nuestros pecados y su grandeza. Así que tomamos unos momentos para reconocer la grandeza de Dios, su perfección, nuestros pecados, nuestra limitación, las formas en las que nos quedamos cortos, en las que vamos en contra de su plan, en la que dañamos. Siento que queremos vivir en el amor, a veces dañamos a los demás, dañamos la naturaleza, dañamos. Y así nos dañamos a nosotros mismos. Pero Dios es misericordioso y es Él el que nos permite entrar a su presencia. Así que pedimos su perdón, aceptamos su misericordia. Y decimos, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Aquí el sacerdote hace lo que es considerado un pequeño acto de absolución, donde se perdonan todas las faltas que no son graves, todos los pecados que no son mortales. Anteriormente se hablaba de pecado mortal, ahora se habla más de pecado grave. Y así que el sacerdote hace una oración, Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A continuación, en los domingos y ahora en tiempo de Pascua, también en la semana, decimos el gloria. Hoy no lo vamos a cantar para podernos enfocar en lo que decimos. Pero esa palabra gloria hay que explicarla, porque mucha gente dice gloria, pero no sabe qué estamos diciendo y qué significa esta palabra. Ahora, la gloria tenía que ver con la grandeza de un rey. Por eso cuando se habla de la gloria, se representa como con rayos de luz o de oro. Un rey mostraba su gloria, mostrando su riqueza, mostrando las grandezas de construcción, lo bien que podía coordinar y manejar un pueblo. Y entonces el palacio, su riqueza, todo eso era lo que mostraba la gloria de Dios y la gloria del rey. Y entonces, al reconocer que Dios nos perdona, al reconocer eso en gratitud y reconocer su grandeza en nuestra pequeñez, pues ahí es un momento para como reconocer la presencia de un Dios tan grande ante el cual estamos el creador de todo lo que existe, que es Él ante el que venimos y venimos a reconocer su grandeza y vamos a reconocer quién es. Y por eso venimos, todo lo que dice, esta es una de las oraciones más antiguas de los primeros tres siglos de la iglesia, como el periódico Pascual es de una de las oraciones de las más antiguas. Y vamos a escuchar lo que dice, que tiene que ver con darle gloria a Dios por quien es, por su grandeza, por asombrarnos ante su presencia, ¿no? Vamos a decirlo y a escucharlo. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, que es lo que Dios quiere a los hombres, que ama el Señor. Vamos a parar ahí un momento. Esto es lo que dicen los ángeles cuando nace Jesús. Gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Bien delante deja de ser una referencia bíblica y comienza a ser un himno de alabanza. Por tu inmensa gloria, tu grandeza, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, tenemos lo todopoderoso que es, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Jesucristo, Cristo es Señor y Dios y es al mismo tiempo el Cordero de Dios que se ha hecho pequeño, que se hace sacrificio por nosotros, que se entrega al matadero, que muere por nosotros. Hijo del Padre, Él es el que quita el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo, a Él le pedimos piedad, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, nuestra pequeñez. Tú que estás sentado a la derecha del Padre en todo tu esplendor, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Nosotros no lo somos, sólo Dios es santo, sólo Dios es perfecto. Sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces reconocemos la grandeza de Dios en su trinidad, en su entrega, en su amor por nosotros. Y así, pues la iglesia nos invita a hacer una pequeña oración para disponernos. Oremos. Esta siempre es una invitación del sacerdote para ponernos en oración. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre. Concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, pues todo esto nos preparó para entrar a la presencia de Dios. Y ahora vamos a la segunda parte, que es la liturgia de la palabra. ¿De qué se trata? De pasar un tiempo con la palabra de Dios, que ha sucedido esto a través de la historia. O sea, Dios nos ha venido hablando, su palabra viene retumbando desde, pues la podemos decir desde la creación. Que al crear, Dios crea por amor y ahí es una forma de comunicárselos. Pero se nos ha ido hablando a través de la revelación, se nos ha ido revelando a través de la escritura, en el Antiguo Testamento, después en su plenitud en Jesús y luego después en la homilía. Todo eso nos indica, a través del sacerdote, el sacerdote nos ayuda a conectarnos con cómo esa palabra de Dios que se ha estado hablando por toda la historia, nos sigue hablando hoy. Así que esto se trata de la liturgia eucarística, la liturgia de la palabra. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios, hoy en una excepción, porque estamos en la primera semana de Pascua y escuchamos en vez del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Así que vamos a escuchar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿qué les llama la atención? ¿De qué se admiran? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar este con nuestro poder o virtud? Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron a un indulto, a un asesino, pidieron el indulto, el perdón de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos. Como este que ven aquí y que conocen, ha querido en su nombre, su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que todo lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que broten sus pecados, para que borren sus pecados. A ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús, el Mesías, que los está destinando. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la resurrección universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos, Moisés dijo, El Señor Dios sacará de ante ustedes un profeta como yo, escucharán todo lo que Él les diga, y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel, todos los profetas anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres. Cuando le dijo a Abraham, Tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se los envía en primer lugar a ustedes para que les traiga bendición y se aparten de sus pecados. Palabra de Dios. Y a ti, Señor Jesús. Vamos a escuchar el Salmo respondiendo Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu poder en toda la tierra. Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Lo hiciste poco inferior en los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. 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 La palabra aleluya es una palabra compuesta de dos partes. Alelu quiere decir alabado y ya, que quiere decir ya ve. Entonces estamos alabando a Dios. Entonces estamos diciéndole alabado sea, Señor. Aleluya. Cuando decimos aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Tú eres tu, Señor. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, querían ver a un fantasma. Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpenme y dense cuenta que un fantasma no tiene carne y huesos. Como ven, yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen algo ahí de comer? Y les ofreceron un trozo de pez alzado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes. Que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. No vamos a tener una humilía, pero sí me gustaría apuntar algo importante y es que se habla en la liturgia de que la presencia de Cristo se hace presente de cuatro formas en la Eucaristía. En la misa. La primera es a través de la comunidad. Decimos que somos el cuerpo de Cristo, cada uno en su casa compone una parte del cuerpo de Cristo. Cada quien con sus dones así sirve a la iglesia y así la iglesia se hace una y así Cristo se hace vivo hoy. somos el cuerpo de Cristo. Aquí estamos reunidos y aunque estamos virtualmente estamos unidos en un espíritu y en oración y estamos aquí y somos el cuerpo de Cristo es la primera forma. La segunda forma es a través del sacerdote. Hablamos de la procesión es una es una presencia sacramental ¿verdad? Entonces una de las cosas que los roles que adopta el sacerdote pues uno de ellos es abrir la palabra de Dios y explicarla como Jesús explicaba la palabra a los discípulos ¿no? Es parte por eso nos entrenamos para eso y por eso es una persona que hace los gestos de Cristo y nos recuerda lo que Cristo hizo ¿no? La tercera es a través de la palabra de Dios es 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 Dios Cristo que se nos da ¿no? Decimos que Dios creó a través de la palabra y al principio la palabra era Dios y estaba con Dios pues ahí ahí está Cristo cuando se nos proclama y se nos habla la palabra ahí está Cristo y cuarto y se dice que este es el el culmen y fuente de toda la vida cristiana es es la la Eucaristía la presencia sacramentada del cuerpo y sangre de Cristo ¿no? Entonces pues estamos en esta intersección entre la primera entre las primeras en las primeras dos partes venimos como cuerpo unidos ¿no? el sacerdote entra representando a Cristo como servidor importante nos abre la palabra se nos da la escritura ¿sí? se nos da la palabra de Dios y ahora entramos a la a la última parte que es la Eucaristía y es de las tres la que dura un poco más bueno puede durar un poco más y tiene que ver con este culmen y fuente de toda la vida cristiana así que pues vamos antes de terminar esta sección en los domingos se dice el credo hoy no se dice entre semana y el creo que es parte de unirnos como comunidad ¿no? es esto es lo que nos une lo que creemos y luego vamos a las peticiones y eso es pues parte de que nos reconocemos hermanos y necesitamos orar unos por otros así que pues vamos a ofrecer nuestras peticiones a Dios pedimos a Dios primero por cosas generales y luego por los particulares pedimos siempre por la iglesia para que el Señor la siga guiando segundo pedimos por los líderes seculares para que Dios siga moviéndose en el mundo y que también los líderes seculares aunque no sean religiosos puedan entender su llamado al servicio y así servir a los demás vivir en el amor y hacer un mundo de acuerdo a la vocación a la que has sido llamado por todo esto roguemos al Señor te rogamos hoy tomamos un momento para reconocer nuestras necesidades como comunidad y las podemos poner aquí ahora en el chat pedimos por todos los que han llegado para que el Señor los encuentre los guíe pedimos por todos los enfermos en nuestra comunidad especialmente por los enfermos de coronavirus pedimos por todos los que se encuentran sirviendo durante este tiempo que están siendo Cristo para los demás que el Señor los siga animando y guiando por todos los médicos especialmente roguemos al Señor te rogamos oye por los niños de la catequesis especialmente la primera comunión que estudiaron virtualmente las partes de la misa que gusto gloria a Dios roguemos al Señor te rogamos oye María nos pide oración por sus hijos Rosa por todos los enfermos y los médicos y enfermeras Marta nos pide por todos los enfermos para que no pierdan la fe todos ellos roguemos al Señor te rogamos oye Orlando nos pide oración por su abuela por los ancianos y enfermos Javier Luna por el embarazo de Paela que lo bendiga Pati nos pide por las mamás embarazadas que lo bendiga por las personas de nuestra comunidad del mundo entero que tengan mucha fe en medio de la pandemia pongamos en manos de Jesús por la salud del mundo por la salud de todos los enfermos y los que los cuidan por Paloma Martínez Adriano y Adriano Martínez roguemos al Señor te rogamos oye por Nacho que se encuentra enfermo roguemos al Señor por la salud de su hermana Amalia y de Mari López roguemos al Señor te rogamos oye por todas estas intenciones por toda esta comunidad que en la que estamos unidos de manera internacional a través del tiempo también a todos los cristianos en diferentes ritos de la misa por ejemplo en el bautismo y en la y en la ordenación en este momento se pidió oración a todos los santos y se le pide a los santos roguen por nosotros y es un sentido de estar toda la iglesia unida en oración no nada más nuestra comunidad ni los que estamos aquí sino toda la iglesia unida considerándonos unos a otros poniéndonos en el corazón de Jesús así que por todos los que siguen pidiendo oración por todos ellos pedimos al Señor pedimos Padre que lo escuches que te sientas cercano en este tiempo por Jesucristo nuestro Señor Amén y así pasamos a la liturgia eucarística y la liturgia eucarística esta tercera parte de la misa comienza ofreciéndole a Dios nuestros dones ¿qué significa nuestros dones? todo lo que Dios nos ha dado nuestros dones significan las cosas por las que vivimos en gratitud los beneficios nuestra comida nuestro trabajo el fruto de nuestro trabajo el fruto de nuestra fuerza nuestros hijos las cosas que nos salen bien nuestros dones y también le ofrecemos a Dios las cosas que no nos salen bien le ofrecemos a Dios todo lo que somos le ofrecemos a Dios nuestra humanidad limitada le ofrecemos a Dios nuestros miedos le ofrecemos a Dios nuestro nuestra impaciencia le ofrecemos a Dios nuestro cansancio y todo aquí viene representado en el pan y en el vino en tiempos antiguos se ofrecía el pan y el vino junto con con muchas otras cosas porque cada quien ofrecía de lo que tenía y lo traía y pues la iglesia una de las funciones era y es el ayudar a que a que todos los demás hermanos estén bien entonces pues se presentaba las necesidades y lo que cada quien tenía pues lo presentaba y era una forma de compartir y bueno ahora lo hacemos de manera diferente el sacerdote ofrece el pan y el vino ofrecemos donaciones de diferentes tipos eso ayuda a construir la iglesia alrededor del mundo y ofrecemos no nada más nuestros nuestros dones de dinero de cosas ofrecemos nosotros mismos quienes somos desde la gratitud y ofrecemos también nuestra limitación y nuestros miedos y ahí es donde Dios nos encuentra esto todo lo que somos es lo que Dios toma y lo convierte en su presencia esto nos representa a nosotros el pan y el vino y por eso al mezclar el agua y el vino aquí sucede algo importante en la liturgia el vino representa a Dios y el agua una gota nos representa a nosotros fueron valedos y aquí esta es una imagen poética y simbólica que nos habla de cómo el vino al recibir el agua no deja de ser vino sigue siendo vino y una vez que se integra con el agua el agua que hace se convierte en vino esa gotita se hace vino y una vez que se mezcla se pueden separar si yo agarro un gotero la puedo sacar ya no y de qué habla esto de lo que venimos a hacer aquí hoy a unirnos con Dios a recibir su vida recibimos la presencia de los demás recibimos la palabra recibimos la Eucaristía especialmente recibimos su presencia en estas cuatro formas y y eso nos transforma nos diviniza es una frase que usaban los padres de la iglesia eleva nuestra naturaleza y nos hace divinos por eso podemos llamar a Dios Padre porque somos elevados a Dios así que ese vino y esa agua se juntan y todos se lo ofrecemos a Dios hacemos Padre este pan y este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad todo lo hemos recibido todo lo que somos y tenemos y ahora te lo presentamos esto lo que somos el pan lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo nuestro esfuerzo esto se transformará en tu cuerpo y en tu sangre así que ahora vamos a hacer la oración que se nos que se nos invita en este momento es una oración que cambia cada vez este es el fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación el sacerdote se lava las manos esto no es necesariamente algo bueno es parte del mismo rito de prepararnos el sacerdote dice en secreto o en voz baja lava del todo mi delito señor limpia mi pecado es un momento para el sacerdote reconocer también su limitación como entramos en la Eucaristía reconociendo nuestro pecado y al final reconocemos que el que hace esto es Cristo y entonces pues le pedimos al señor que la limitación del sacerdote no impida la gracia por eso el sacerdote se lava las manos también tiene que ver con algo práctico que es después de haber tocado el pan y el vino puede quedar un poco de partículas y esto pues también tiene un elemento práctico entonces comenzamos continuamos oremos sirve señor en tu bondad las ofrendas que te presentamos en acción de gracias por los nuevos bautizados que regularmente se hubieran bautizado por esta época para que venga sobre ellos la ayuda del cielo por Jesucristo nuestro señor amén y ahora vamos a hacer lo que se llama el prefacio y es una oración previa a que se a que se consagren el pan y el vino y hay un elemento aquí muy importante de 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 ponernos en oración de reconocer en gratitud desde la gratitud quien es Dios y de estar gozosos gozosos porque se se hace uno con nosotros y porque se nos hace presente entonces es una invitación a la oración y a la gratitud el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón que tenemos levantado hacia el señor esta es una invitación a meterle el corazón a la eucaristía a implicarnos demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario importantísimo este momento reconocer siempre la necesidad que tenemos de darle gracias a Dios porque todo es don todo lo que tenemos y lo que somos y a continuación esto se nos dice San Ignacio nos recomienda siempre estar dando gracias y tomar momentos en el día para la gratitud en verdad es justo y necesario es nuestro deber como cristianos y nuestra salvación glorificarte siempre señor darte gloria a reconocer tu grandeza pero más que nunca en este tiempo decimos ahora en que Cristo nuestra pascua ha sido inmolado porque él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte resucitando restauró la vida por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria y decimos esta oración que aparece en Isaías que es una oración que siempre los ángeles le están haciendo en presencia de Dios al reconocer su grandeza y estar en gratitud de estar con él y vivir en el amor y también sale en el libro de Apocalipsis al final de los tiempos que los ángeles están glorificando a Dios con esta oración a la que nos unimos a sus voces y decimos santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo eres y aquí pues viene el momento de la consagración reconociendo que Dios es santo y él es el autor de toda la santidad él es el que santifica y que transforma y puede transformar todo lo que toca y es él el que nos ha mandado a celebrar estos misterios que estamos recordando y él es el que transforma este pan y este vino en su cuerpo y en su sangre y él es el que nos transforma a nosotros esto nos representa en su vida que nos llena y se une a nosotros esto es lo que venimos a celebrar y así que ofrecemos esta oración santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada fíjese esta frase voluntariamente aceptada Jesús aceptó su cruz Jesús aceptó lo que le vino del Padre con amor por amor para dárselos para este momento cuando Dios se ha entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y como estuviéramos ahí en la última cena nos transportamos a ese lugar y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz cuando te gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía sangre de la alianza la alianza con el pueblo judío comenzó con Moisés donde Dios y Moisés cortaron un cordero y con esa tomaron la sangre del cordero y Dios toma a a Abraham y le dice voy a ser un pueblo de ti y ustedes serán mi pueblo y yo seré suyo retoma esto después en Egipto para decirles los voy a liberar de su pecado los voy a liberar de la opresión y nuevamente se corta un cordero y la sangre es la que los protege cuando la ponen por eso ahora recordamos todo esto y luego al final es la sangre de Cristo que es el cordero todo esto está aquí presente en esta oración de esto hablo más una charla que acabo de poner ahí en Facebook de esta simbología pero que no se nos pase sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados y hacemos esto en memoria por eso estamos aquí a continuación hacemos unas oraciones donde se pide así como esto es comunión y vamos a entrar en unión con Cristo a través de ella se pide por toda la iglesia que estemos en común unión todos con el centro en Cristo y que seamos uno con él todas las oraciones que hayan a continuación tienen que ver con pedir esta unión de toda la iglesia así pues padre al celebrar ahora el memorial este record este record este record este record esto que recordamos la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias mucho lo que hemos estado haciendo es dar gracias porque te haces digno porque nos haces porque nos haces dignos de servirte en tu presencia no somos dignos pero él nos hace dignos él nos perdona él se nos entrega porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad todas las oraciones de unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo toda la iglesia alrededor del mundo acuérdate señor de la iglesia extendida por toda la tierra todos los que estamos aquí alrededor de la tierra ahora que bonito este símbolo virtual con el Papa Francisco nuestro obispo aquí es Álvaro Corrada y todos los pastores todos los sacerdotes alrededor del mundo parroquias alrededor del mundo llévala a su perfección por la caridad de esto se trata de ser perfectos como iglesia vivir perfección en la caridad acuérdate también de nuestros hermanos todos los que han muerto ya que se domineron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia también con ellos estamos unidos admítelos a contemplar la luz de tu rostro le pedimos que se encuentren con él ten misericordia de todos nosotros necesitamos su misericordia y así fíjense nos unimos con María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y con tu divierno en tu amistad a través de los tiempos así con todos ellos merezcamos también nosotros por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna eso se trata de estar con él para la vida eterna y eso ahora vamos a estar con él que es la vida eterna desde ahora compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas ya que hay algo que todo nos envuelve en Cristo en este abrazo por Cristo es por medio de él con él unidos a él y en él que en él vivimos nos movemos y somos por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo unidos con el Espíritu Santo te damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos Amén unidos todos reconocemos la grandeza y las maravillas del Señor y aquí acaba de suceder algo increíble Dios se ha hecho presente entre nosotros Eucaristía y hay un llamado a que si tenemos algo en contra de nuestro hermano pongamos la ofrenda sobre la mesa y nos vayamos a reconciliar y ahora la iglesia pues primero nos manda a rezar al Padre Nuestro que incluye ese mandato a la reconciliación como él nos ha perdonado a perdonar a nuestros hermanos y a pedir que su reino se haga visible aquí en la tierra y después de eso vamos a darnos la paz representándonos a otros a toda la iglesia y decimos con humildad y confianza Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días si usted se encuentra agitado si usted se encuentra con dificultad pídale la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado es la misericordia de Dios no su fortaleza no su juicio es la misericordia la que nos permite vivir libres de pecado la que nos permite acercarnos a Él confiados dentro de su ternura y lo que nos protege de toda perturbación es su misericordia porque nos da la promesa de la vida eterna líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días aquí y ahora para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor que no nos adueñemos de su poder que no nos adueñemos de su gloria que siempre la reconozcamos que es de Él y que es el reino de Él el que traemos a la tierra Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que eres y reina por los siglos de los siglos amén hemos estado pidiendo por unidad y por paz y aquí pues tomamos un momento para darnos la paz y reconocer esta unidad entre todos los cristianos reconociendo a mi hermano que está al lado y pidiéndole al Señor que le dé su paz la paz esté con ustedes y aquí volvemos a la imagen del Cordero tres veces comienza con Abraham sigue saliendo de Egipto con Moisés y continúa con el Cristo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Dios nos invita a un banquete siempre que se partió un Cordero después se va a un momento de compartir mesa se partió el Cordero se hace un pacto se hace el tema con la sangre y después se sentaban a compartir la vida a compartir mesa a comer juntos así lo hicieron en los pactos antiguos así lo hizo Cristo así lo hizo Dios con el pueblo judío saliendo de Egipto y así lo hizo Cristo con los discípulos y así por eso se hace esa alusión a a a a la mesa a la que estamos de hecho son los invitados a la cena del Señor y ahora no podemos recibir la carestía en nuestro cuerpo yo creo que esta es una de las cosas que que mucha gente está batallando en tiempo de cuaresma de y de ahora en la Pascua de tiempo de cuarentena pero ojalá y esto también sea una oportunidad de de reconocer el deseo que tenemos de hacerlo que es un deseo de Dios un deseo por Dios ojalá esto sea una oportunidad para unirnos de manera espiritual Dios ha estado presente y está presente de manera real y verdadera en todas sus formas en esta Eucaristía que compartimos nos ha hablado está presente en nuestros hermanos está presente de manera sacramental en su cuerpo y también de manera sacerdotal y se nos quiere dar así que definitivamente Dios quiere dárselo y le pedimos que lo podamos recibir en nuestro espíritu donde ya somos uno con Él le pedimos que el Señor renueve esta alianza renueve de nosotros ser su templo y de nuevo nosotros el deseo que tenemos de Él creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a mí espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén la presentación de todos ustedes recibo el cuerpo de Cristo representando todo el cuerpo que son ustedes y representando las formas en las que Cristo se nos ha dado hoy y ¡Oh! Vamos a tomar unos momentos de silencio para estar con Dios. Vamos a tomar unos momentos de silencio para estar con Dios. Desear nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esto se llama misa porque al final. En la despedida, el Señor esté con ustedes y con el Espíritu. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Este envío, esta salida en latín sonaba como misa. Ahora no tengo claro el término. Pero pues es una despedida, una salida, una bendición que nos manda, habiendo sido renovados por Cristo, habiendo Dios transformado, quienes somos por medio de todo su palabra, el encuentro con nuestros hermanos, la paz que nos da y su cuerpo que nos alimenta, que nos da la vida eterna. Bueno, pues somos agentes de Dios en el mundo, estamos llamados a irlo a encontrar en el mundo. Así que en su casa, en lo que está haciendo, vamos a ir a encontrarlo y a irlo a llevar también al mundo. Lo encontramos en los demás, en el rostro de nuestros hermanos, de nuestra familia, los que están fuera, detrás de las máscaras. Y lo vamos a llevar también a ser miradas de amor, a ser personas de encuentro, a ser nosotros Cristo para los demás. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca siempre. Vayamos en paz para servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Dios los bendiga. Esto estuvo un poco más larguito que de costumbre, pero yo creo que vale la pena. Es algo que está tan lleno. Pues un gusto haber podido compartir con ustedes todo esto. Mañana a las 11 de la mañana vamos a estar reflexionando en una de las oraciones más antiguas de la iglesia, del pregón pascual. Y están todos bienvenidos a las 11 de la mañana. Después les vamos a poner la grabación ahí en la página. Así que están todos bienvenidos. Que el Señor se sienta cercano este fin de semana. Nos vemos. Que el Señor se sienta cercano este fin de semana. Aquí está la puerta de salida. Miren, puse mal la fecha. 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 Gracias.